Y hoy se cumplen ocho días desde que el presidente Trump fue diagnosticado con COVID-19. Y un poco más de una semana el presidente Trump asegura que se siente perfectamente bien y su médico le dio ya la luz verde para continuar con su campaña presidencial. Sin embargo, su tos ronca y su voz también indican algo muy diferente. Y es que el Congreso, Nancy Pelosi, invocó la Constitución y cuestionó si Trump es capaz de gobernar. Diego Arias nos amplía. Insinuando que quizá los medicamentos están afectando el juicio del presidente Trump, la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, anunció una propuesta que crearía una comisión para que el Congreso actúe si un presidente no es apto para gobernar, apegados a la enmienda 25 de la Constitución. Aunque Pelosi dejó claro que la medida no tiene como blanco al presidente Trump, sino a presidentes futuros, la iniciativa le echa más leña al fuego. Yo creo que lo que ella está tratando de hacer es simplemente tratar de acatar las leyes porque el presidente, como lo hemos visto, ha tenido comportamientos erráticos y muchos incluso se han preguntado si el presidente está en capacidad de ejercer su cargo. Ahora, que no le salga o que el Congreso no tenga la voluntad, pues es otra cosa. La vigésimo quinta enmienda fue creada para establecer la transición de poder cuando un presidente está incapacitado. Para ser despojado de la presidencia, el vicepresidente debe de estar de acuerdo con la incapacidad del primer mandatario y finalmente es el Congreso quien decide. Por lo que esto es poco factible para Trump, quien tan solo nueve días después de dar a conocer que tenía coronavirus, quiere armar un gran evento político. El médico del presidente certificó en un nuevo informe que Trump ha respondido extremadamente bien al tratamiento, dándole luz verde para asistir a sus compromisos públicos. Sin embargo, en una entrevista con la cadena Fox anoche, se escuchó al presidente tosiendo. En esa misma entrevista con Sean Honnitid, el presidente parecía sugerir que no le hicieron la prueba del COVID la semana pasada. Antes de contagiarse del coronavirus, el presidente y su campaña ignoraron los protocolos de los CDC, hicieron grandes eventos, respeto de personas, sin tapabocas y sin respetar el distanciamiento social. Enfatizar la respuesta de la Casa Blanca a la crisis del coronavirus podría ser, dice este analista, la estrategia de los demócratas. Lo que está procurando hacer Pelosi es de poner en frente el tema del coronavirus, que obviamente ha sido el talón de Aquiles para la campaña de Donald Trump y en sí para la administración, cuando tenemos más de 200 mil muertos y cerca de 7 millones de infectados sobre la mesa. Un bocero de la Casa Blanca ahora dice que le van a realizar la prueba del coronavirus al presidente Trump y que este no saldrá al público si él todavía puede transmitir el virus. Gracias por este reporte, Diego. Y por cierto, el presidente Trump se sigue negando a participar en un debate presidencial virtual, insiste en hacerlo en persona, pero la Comisión Nacional de Debate ya dijo que no pondrá en riesgo la salud de nadie. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.